Está grabando. Estos son los pies de Miquel. Estas son las rodillas, ahí está el rabito, bien tapado. Estoy preparado, estoy preparado. Venga, arriba al otro pie, mantén los pies separados, colócate de pie, tío. Mira cómo tapar las cuerdas, ahí, cómo tapar las cuerdas. Ponte de pie, hombre, ponte de pie, que no te van a pillar nada. Aquello está preparado. Acojonadísimo. Todo está listo. Que no te pasa nada, de verdad que no te pasa nada. Que sí, hombre, que sí, un saltito para atrás. Vas a disfrutar cantidad. Badoa, Iru, V, Bad, Miquel. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡El Pavo gana la polla, gana la cuerda! Le ha dado más apoyo. Sí, sí, le ha dado bastante. ¡Manolín, qué bueno! Le ha dado gusto, le ha dado gusto la cuerda en la antepierna.